Compartir experiencias relacionadas con la profesión y debatir sobre los desafíos que enfrentan en el contexto actual fue el eje central del octavo encuentro de investigación de estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. Estos espacios son muy buenos porque damos a conocer nuestro servicio, nuestros productos y también todo lo que hemos aprendido durante todo el semestre. También nos damos a conocer con diferentes estudiantes que están participando, mostrando los negocios y las empresas que nosotros le íbamos a implementar el plan estratégico de marketing. Para que esta empresa potencie sus debilidades y las convierta en unas fortalezas para ellos. Entonces trabajar con ellos fue una gran experiencia para nosotros para poner en práctica eso que vemos en el aula en nuestra área laboral y poder dar resultados óptimos de aprendizaje a las personas que nos ven día a día. Estoy muy agradecida con el Programa de Administración de Empresas y con la Universidad en general. La idea es poner en práctica todo lo que aprendimos a lo largo del semestre en las diferentes empresas que escogimos para realizar nuestro plan de marketing. Además de dar a conocer los diferentes emprendimientos locales que se encuentran aquí en la ciudad de Santa Marta. El evento realizado en el marco de la celebración del Día del Administrador de Empresas se convirtió en un espacio para que los estudiantes que adelantan sus proyectos de investigación presentaran los resultados de ese trabajo que vienen desarrollando desde hace varios meses. Es una oportunidad para fomentar estas actividades de investigación dentro de nuestra comunidad académica invitando también a los estudiantes a que se inclinen por estas actividades de generación de conocimiento que son muy importantes para la formación no solo del administrador sino de un profesional a la carta cabal. La agenda del encuentro incluyó la participación de dos conferencistas invitados quienes se refirieron a la importancia de potenciar el éxito profesional desde la marca personal y en otro frente temático también hubo espacio para disertar sobre cómo explorar la administración en el metaverso.